En la mente, en lo que está en caer, En la mente, en lo que está en caer, Es como el tormento, en el momento, Que tú sabes que estás contando de mí, Y cuando no, no sé por qué, En la mente, en la mente, en lo que está en caer, Y no tengo vergogna, de confesarme un amor, Que tú sabes que estás contando de ti, Que te amo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!